Bueno, seguimos aquí en la Universidad de San Martín y en este caso, bueno, con este momento muy especial que tiene que ver con la CUSAN y estamos con Gabriela, la directora del CUSAN, que nos va a comentar qué se siente en este momento y cuáles son los pasos a seguir. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes ya. Momento de mucha emoción, muchos nervios. Y charlaba hace un momento con los muchachos que es, si bien es un logro individual, ¿no? Es el de Martín Maduri, el que se gradúa como sociólogo, es nuestro primer sociólogo y ha hecho un esfuerzo enorme por estudiar en las condiciones de privación de la libertad que sabemos que no son las mejores, pero a la vez es también un logro colectivo. Todos nosotros lo sentimos como el lugar hacia donde queremos ir y a donde estamos llegando con el colectivo CUSAN. Y esto es, realmente fue así, toda esta semana previa a la defensa de esta tesis, se vivió como eso, como algo de todos, era muy conmovedor ver como cada uno de los compañeros fue como ocupando roles sin que nadie se lo pida y prepararon sorpresas, compraron regalos, estuvieron en cada detalle acompañando todo este tránsito hasta ese momento. De manera que, digo, es muy importante, es muy fuerte para nosotros como universidad, es muy fuerte como logro individual ver cuánto ha crecido Martín intelectualmente y muy lindo y muy festivo como logro colectivo. Y cuando yo digo colectivo no hablo solamente de las personas que están privadas de la libertad todavía, los compañeros más directos, digamos, de Martín. Es que hay un montón de gente que acompaña, que sostiene las actividades de CUSAN en el día a día que a veces son perfiles muy bajos, son personas que no aparecen reconocidas casi en ningún lugar, pero que nosotros, como te digo, en el día a día sabemos que están ahí y que son los que posibilitan esto, en el adentro y en el afuera, ¿no? Porque el CUSAN sin el afuera no funciona. Así que eso es así como, es lo que más emociona. Y, por otro lado, lo que charlábamos con los estudiantes hoy más temprano, es que, bueno, este no es el techo del CUSAN, el hecho de poder tener un primer graduado, un sociólogo popular, como decimos nosotros, sentimos que es el comienzo del CUSAN. Digamos, son los cimientos, unos cimientos que se empezaron a construir hace 4 o 5 años y que hoy empiezan como a ver la luz, pero que en realidad va para más. Contame un poquito cuál es la historia de Martín. ¿Cuántos años tiene que estar detenido? Martín está en este momento en una etapa de salidas transitorias. Afortunadamente logró, después de una lucha que tuvo durante muchos meses, estar alojado en las casitas, que es el régimen semiabierto. Así que, la verdad es que estamos a la espera de que su juzgado o bien firme una salida laboral, que eso le permitiría estar más horas afuera. O, bueno, claro, lo que deseamos todos, que finalmente llegue la libertad. Martín lleva en esta última causa aproximadamente 3 años detenido y había estado anteriormente también detenido. Así que, en total, son unos cuantos años. Bueno, felicitaciones. Hay que seguir trabajando en la CUSAM. Trabajando en la CUSAM y fortaleciendo vínculos, porque, como te decía, eso es lo que sostiene el CUSAM, digamos, el trabajo colectivo, el trabajo en red, el trabajo en el territorio, fortalecer los vínculos, porque ahora, bueno, a futuro va a venir otro desafío. ¿Por qué digo esto? Ahora, durante este mes vamos a tener otras defensas de tesis. Hay cinco tesis que están en proceso de ya ser corregidas y aprobadas. Y luego ahora viene, entonces, otra pelea, que es qué lugar le vamos a dar a estos sociólogos como institución universitaria, como sociedad. Digo, que ahora se abre otro interrogante, ¿no? Lo que parecía medio un disparate, hoy ya es una realidad concreta. Y, bueno, ahora hay que salir a pelear ese lugar en la sociedad desde otro lugar. Nosotros nunca hablamos de reinserción ni de rehabilitación, porque entendemos que la mayoría de estos nuevos sujetos no han tenido antes la posibilidad. Por lo tanto, recién ahora van a pelear su lugar en la sociedad y queremos que lo hagan de la mejor manera, sin abandonar esto que decimos siempre, el sentido colectivo y la solidaridad, ¿no?, con los otros compañeros. Pero, bueno, es un desafío enorme que se abre ahora. Por eso también decimos, bueno, son los cimientos del Cusán, no es el techo. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.